El padre de la menor de 16 años, Ivelka Reynoso López, dijo que la policía se ha olvidado del caso y aún no han sido apresados los culpables. No ha pasado nada, la policía, cuando ellos quieren resolver, ellos resuelven, pero aparentemente porque uno tiene capital, dinero para ofrecerle, ellos se han olvidado de las investigaciones, todavía eso se ha quedado sin resultado. Y yo quiero que por lo menos se busquen los culpables, que eso no se quede impune, porque sabe que fue un daño, un asesinato y fue una menor, con un grado de un cuarto bachillerato y fue en su propia casa acribillada y le pido al jefe de la policía general y al presidente de la república que meta mano con eso, porque si sigamos aquí sin por lo menos, sin una autoridad que no se resuelve, queda todo en punto aquí, más seguridad por parte, la vida de uno no cuesta una guayaba podrida. Y espero que el jefe de la policía y el presidente ponga caso en este asunto.